buenos días al grado 1101 seguimos la segunda semana de clases empezamos a hablar acerca de las variables cuantitativas discretas la variable cuantitativa discreta es aquella cuando los valores son números enteros cuando el resultado cuando el valor es un número entero se considera que una variable cuantitativa discreta en dan albira le lee por favor donde dicen saberes previos dana no tiene micrófono saberes previos si dime supon que debes preparar un evento para celebrar el día de la familia elabora un listado de lo que debes tener en cuenta para que el evento sea exitoso así es que es lo primero que ustedes deben saber cuando van a preparar un evento como eso que es lo primero que deben saber la cantidad de invitados que van profe los familiares muy bien así es si yo tengo la base de cuantos personas van a asistir ya yo sé cuántos regalos debo tener para repartirlos cuánta comida se debe comprar cuánta bebida cuánta silla etcétera muy bien le hemos acabado y se analiza el departamento de bienestar social de una compañía está organizando la fiesta de la familia para determinar la cantidad de obsequios que deben entregar se ha preguntado por el número de acompañantes hijos y cónyuges que asistirán con cada empleado a la celebración qué tipo de variable está involucrada en la situación cuál serían las posibles respuestas a eso si están preguntando por el número acompañante cuáles pueden ser las posibles respuestas digan aquí la palabra es número de acompañantes hijos y cónyuges una variable cuantitativa no sí pero cuáles pueden ser los posibles resultados si no tiene hijos ni está casado 0 puede ser uno si va con la esposa puede ser tres con la esposa del hijo cierto 0 1 2 3 4 etcétera entonces qué tipo de variable está involucrada en la situación variable cuantitativa discreta porque los valores de la variable son números enteros comenzando desde el cero hacia el infinito aquí dice el departamento de bienestar social quiere conocer la cantidad de personas que asistirán a la fiesta es decir la variable por la que se está indagando es el número de el número de personas lo que se está preguntando una variable estadística cuantitativa es discreta cuando sus valores son números enteros por lo general responden a preguntas cuánto cuántos y sus análogas ¿está claro eso? ¿está claro eso? ¿o no está claro eso? sí ok ¿quién dijo sí? Dana Dana dame otro ejemplo de variable cuantitativa discreta bueno profe como estamos en lo del evento vamos a decir que la cantidad de globos con los colores por decir así necesito comprar cuatro globos de color amarillo y así sucesivamente o sea depende de los colores serían los números de globos bueno vamos a aprovechar lo que acabas de decir para una claridad ojo hay la variable que se estaría analizando es el color de los globos no se está analizando la cantidad de globos o sea que esa variable color de los globos sería una variable cualitativa y no cuantitativa si yo pregunto el número de acompañantes número de acompañantes yo le estoy preguntando a una persona la respuesta sería un número entero dime yo creo que lo que quiso dar a entender ella es que o como yo lo entendí es que la persona dijo bueno necesito ocho globos de color amarillo y verde entonces usted compra cuatro globos amarillos y cuatro globos verdes sí es así sí pero esa es la frecuencia lo que estás diciendo el número de globos la variable es la que debe ser de tipo numérico para analizar la frecuencia o sea por ejemplo si tú fueras a hacer una tabla de frecuencias en la primera columna tú no vas a colocar números sino que colocas color y en base al color vas a colocar las frecuencias ¿entendido? a eso me refería a eso me refiero si yo pregunto el número de hermanos que tiene cada uno de ustedes ¿qué puede responderme Freddy Samuel? cero cero entonces él es hijo único ¿quién más es hijo único? de los que están aquí ¿quién más es hijo único? yo no ¿nombre? Emanuel bueno Emanuel mira o sea ya van dos dos que tienen cero hermanos ¿cierto? entonces el dato es cero la frecuencia es dos o sea cuando el dato es un valor numérico entero estamos hablando de una variable cuantitativa discreta lo que ella se refiere al color de los globos es una variable cualitativa y lo que se dice la cantidad de globos es la frecuencia tenemos que diferenciar cuando es la variable o cuando es la frecuencia ¿entendido o no entendido? sí profe ahora sí ya ok distribución de frecuencia eh lindice búlveda y déjame por favor lo que está aquí como en color como rosadito que dice distribución de frecuencia la distribución de frecuencia para la variable discreta incluye dos columnas más respecto a las cualitativas que corresponde a las frecuencias acumuladas estas frecuencias se calculan sumando sucesivamente la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa se nombra con las letras f y h respectivamente muy bien o sea que cuáles son las columnas que ahora aparecen aparte de la de la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa aparece la absoluta acumulada y aparece la relativa acumulada que son respectivamente con la letra f mayúscula y la h mayúscula entonces que se muestra aquí en esta tabla dice la tabla 6.3 muestra la distribución de frecuencias de la variable x que corresponde al número de hermanos de los estudiantes de un curso con la información de la tabla se puede analizar cómo se comporta la variable de la muestra de estudiantes y obtener conclusiones como que la mayoría de estudiantes tiene un hermano aquí se ve en la frecuencia aquí se ve mírenlo aquí está resaltado y que se preguntó a 30 estudiantes por el número de hermanos cuántos estudiantes le preguntaron eso a 30 estudiantes entonces voy a basarme en en esa información para hacer una tabla de excel quien tiene quien tiene computador hoy quien está trabajando con computador que tenga excel profe yo tengo computador pero yo no sé usar ese quien me habló tengo computador medina quien me habló regina medina no pero una niña que habló primero que tú quien fue la que habló quien jerry profe jerry no hay problema jerry tú comparte la pantalla y te vamos explicando ok entonces esta es la distribución entonces la primera columna cuál es x y x y es cada uno de los datos la siguiente columna de fake absoluta la otra es f y la acumulada h y relativa y la siguiente acumulada colocamos cero hermanos un hermano dos hermanos tres hermanos hasta ahí llega la cuenta vamos a darle formato como tabla aquí arriba si tiene ok cuántos estudiantes tienen cero hermanos cuatro cuatro cuántos estudiantes tienen catorce perdón cuántos estudiantes tienen un hermano catorce catorce muy bien cuántos estudiantes tienen dos hermanos siete siete cuántos estudiantes tienen tres hermanos cinco 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 qué debo hacer para sumar esta columna de acuerdo a la clase anterior qué debo hacer para sumar esta columna oye me voy a la m acostadita ya se acuerdan de la m acostada esa m acostada significa suma le doy y ahí apareció en seguir a cuántos estudiantes se le preguntó a treinta cierto vamos a calcular la acumulada absoluta acumulada el absoluto acumulada es ir sumando a cada nivel los de arriba se suma cada nivel los de arriba entonces que la primera como es la primera esta es igual a esta esto de aquí hay que borrarlo porque está mal cuál dato debe ir aquí debajo del cuatro si voy sumando todas las anteriores qué dato debe ir aquí 18 18 entonces es igual a este más el anterior ahí está 18 entonces le copiamos y si se dan cuenta que hasta dónde llegamos aquí como máximo a 30 cierto porque son 30 datos se va acumulando el primero 4 14 más 4 es 18 7 más 14 más 4 es 25 5 más 7 más 14 más 4 es 30 ok esa h como la calculamos la h que es la relativa como calculamos la relativa regalar la frecuencia solo y se divide entre 100 entre 100 no se divide entre este 30 que está acá es cada una de las frecuencias absolutas entre el número total de datos que sería 30 vamos a darle un formato colocarle tres decimales señalamos vamos a más formato de número y colocamos tres para que coloque tres decimales ahí aparece ¿cuánto debería sumar esta columna? 1 1 debería sumar 1 mire que aquí hay otra acción mira me coloco aquí y yo puedo colocarla aquí promedio recuento contar números máximo mínimo suma le doy suma y me dio 1 acá también en la relativa acumulada el primer dato es igual a este los dos demás también los borro y voy sumando este más el anterior más el de arriba enter copio y ahí aparece a llegar hasta 1 esta columna no se totaliza porque ya está totalizada aquí con el 1 este 30 debe ser igual a este 30 y este 1 igual a este 1 preguntas con respecto a cómo se realizan esas tablas nos vamos a ver que cada libro nos tiene una preguntita si te pregunto voy a hacer una pregunta aquí para todos en qué porcentaje en qué porcentaje de esa distribución por lo menos por lo menos se tiene por lo menos se tiene un hermano que pueden responder en qué porcentaje se tiene por lo menos un hermano profe en el 60 quien habló martín martín por qué martín profe supongo que va a multiplicar 600% de el 60% ¿no? y por qué escogiste este valor para hacer la operación o qué valor escogiste para hacer la operación se supone que esa en sí esa es la respuesta martín la pregunta es ¿por qué escogiste ese? porque aquí de este lado acuérdate que esta columna esta que estoy sombreando es la relativa acumulación acumulada y esta me ayuda también a hallar los porcentajes acumulados este 60% significa este 60% ¿qué significa? significa el acumulado de los que tienen 0 y 1 hermano o sea que este 83% es lo que tienen 2 1 y 0 hermanos ¿cierto? pero estamos hablando aquí en esta distribución de datos ¿ok? por eso que tú puedes tomar aquí 0,6 lo multiplicas por 100 y te da 60% vamos acá a las representaciones gráficas voy a llamar a llamar a un estudiante Ariel Murillo Ariel ¿está? bien bro leeme esta parte que dice representaciones gráficas voy representaciones gráficas y ahora sí los diagramas de frecuencias son utilizados para representar las frecuencias absolutas y relativas incluyendo las acumuladas que ocurren con respecto a una variable discreta muy bien sigue acá la gráfica de frecuencias absolutas acumuladas de la figura ahí dice 6.4 ¿no? 6.4 corresponde a la tabla 6.4 número de hermanos con la representación de las frecuencias absolutas acumuladas se puede determinar la frecuencia correspondiente al número de veces que aparece en la muestra un valor menor o igual el que el de una variable en este caso por ejemplo se puede concluir que a lo sumo 25 estudiantes tienen dos hermanos también se pueden obtener conclusiones como el 60% de los estudiantes tiene máximo un hermano ¿por qué? la frecuencia acumulada 18 sobre estudiantes encuestados que serían igual 30 está ahí bro por 100 igual a 60% bueno analicemos eso dice la palabra a lo sumo díganme un sinónimo ahí a lo sumo lo agrego ¿cómo? lo agrego no entiendo como mucho como mucho ¿qué más? por lo menos por lo menos por lo menos por lo menos ¿cierto? entonces lo que quiere decir eso que de acuerdo a esta gráfica observa aquí esta columna esta columna ¿qué significa que significa esa columna? que en esa distribución por lo menos por lo menos 25 estudiantes tienen 2 hermanos o menos 2 hermanos 2 hermanos o menos ok dice se puede concluir a lo sumo 25 estudiantes tienen 2 hermanos tienen 2 hermanos ok dice también se puede concluir que el 60% de los estudiantes tiene máximo un hermano eso lo vimos acá en la en la gráfica esta lo que dijo Martín aquí en esta tabla es 60% si yo multiplico 0,6% me da 60% listo entonces vamos a verlo gráficamente vamos a verlo gráficamente para graficar esto ya voy a borrar esto acá para graficar esto ¿qué voy a hacer? voy a sombrar la primera columna que son las de los datos 0, 1, 2 y 3 y sombrero la acumulada absoluta acumulada que es esta de acá ¿qué hacemos después? insertar gráficos recomendados voy a escoger esta primera y le voy a aceptar ¿cuál sería el título del gráfico? número de hermanos acumulado ¿qué significa acumulado? acumulado o sea si quiero escoger otro formato les puedo dar aquí miren que se ve como va bonito se ve en tres dimensiones ¿verdad? se ve en tres dimensiones aquí es lo que vamos o sea vamos subiendo acumulado vamos subiendo ok listo ¿alguna pregunta de cómo se hace esa gráfica? Jerry ¿alguna preguntita que tú eres la que vas a trabajar ahora? profe dígame un inquieto dígame este yo creo que usted en la clase pasada dijo que esto lo iba a recibir en una hoja de Word y que lo podíamos hacer en computador ¿cierto? sí gracias bueno profe pero lo que no entiendo usted dijo que lo pueden hacer en el cuaderno y lo pueden pasar a Word o algo así o sea o todo en Excel yo les dije fue en que me entregaran un solo archivo ¿cierto? o sea tú verás si hace con las hojas del cuaderno o sea es más tú puedes hacer esas tablas las puedes hacer a mano pero sabes que Excel te ayuda más ¿cierto? o sea me van a entregar un solo archivo puedes hacer un solo archivo con todas las hojas de tu cuaderno o puedes hacer un archivo mezclando las dos cosas con las hojas de tu cuaderno y haciendo las tablas y las gráficas de mi Excel entiendo profe gracias pero la idea es que me entreguen un solo archivo o sea no fotos por separado sino un solo archivo otra pregunta listo voy a grabar aquí voy a dejar de compartir mi pantalla para que Jerlis abra la suya yo no otra persona yo no sé usar eso que la idea es que aprendas Jerlis la idea es que aprendas ¿cuál es el ejemplo que vamos a trabajar? ya voy a compartir la pantalla para que para que vean cuál es el que vamos a realizar el ejercicio que vamos a realizar es este dice a realizar una encuesta un grupo de estudiantes sobre el número de libros que leen al año se obtuvo la información presentada en la tabla 6.6 número de libros va desde 0 1 2 3 y 4 y en la columna a la derecha están las frecuencias ¿cuántos estudiantes leen 0 libros? 5 5 ¿cuántos estudiantes leen 3 libros? 8 8 vamos a trabajar con esa para hacer lo siguiente ¿cuántos estudiantes leen menos de 3 libros al año y realiza una tabla que incluya las distribuciones de frecuencias acumuladas? listo ya lees muy sencillo ya estoy cerrando para que tú puedas compartir la pantalla hazlo por favor yo creo que te vas a sentir mejor si aprendes algo distinto en la clase de hoy ¿quién más? ¿quién más tiene computador que se quiera ganar esa participación? dale a computador yo te dije el computador profe bueno vamos a darle chance a Medina y luego si nos da tiempo Dana hace otro ejercicio listo bueno Jerry se está atreviendo ¿eh? listo listo aquí estoy perfecto me gusta esa actitud Jerry vas a darle donde dice nuevo libro en blanco vale ya le diste está debajo de la palabra crear listo listo esperemos que cargue vamos a esperar que cargue bueno ¿qué vas a colocar ahí? vas a colocar números de libros la palabra números de libros escribe simplemente escribe ahí escribe número de libros aquí sí ahí número de libros escribe aquí enter dale enter listo ahí va a colocar cero no el número cero ok enter 1 número 1 2 hasta el 4 lo vas a colocar hasta el 4 muy bien en la columna B al principio al lado donde dice número de libros ahí colócate ahí vas a escribir F minúscula es minúscula F minúscula enter listo ahí ahí vas a escribir 5 ahí vas a escribir 5 enter 12 10 10 8 y 5 listo ahí vas a colocar la F mayúscula enter en la F mayúscula vas a calcular las acumuladas entonces ahí vas a escribir la primera que sería igual escribe igual te vas a colocar en ahí debajo de la F mayúscula ahí igual igual creo que está encima del 0 está por allá arribita por los números ahí entonces vas a señalar con el mouse donde dice 5 señala con el mouse donde dice 5 ahí 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 donde está el 5 dale enter donde está el 5 ahí clic donde está el 5 ahí enter enter listo ahí se copió el 5 que vas a hacer ahí igual otra vez igual vas a señalar el el 12 señalas el 12 con el clic le das el 12 más no no tienes que darle enter devuélvete no le das enter igual ahí debajo del 5 colócate igual debajo del 5 ahí igual 12 señalas el 12 más más ahora le das al 5 que está arriba ahí ese es de la derecha el de la derecha es el el de esa la izquierda ahí enter enter mira que ahí te apareció 17 verdad colócate donde está 17 ahí qué vas a hacer tú ves que hay un rectángulo ahí cierto en ese rectángulo te vas a colocar en la esquina inferior derecha de ese rectángulo de la celda y vas a ver que cambia el mouse esquina inferior donde está al ladito del 17 esquina inferior derecha de esa celda aquí pero dentro del rectángulo dentro de la celda esa ahí 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 dale doble clic ahí doble clic doble clic que hiciste copiaste la fórmula y esa alegría esa risa nerviosa que tienes la alegría de que estás aprendiendo algo y eso es normal lo viste ok tú lo que hiciste ahí colocándote ahí es copiando lo que ahí estaba hacia abajo al lado de la f mayúscula debajo de la letra d debajo de la letra d de la columna d abajo ahí vas a colocar h minúscula h minúscula enter bueno pero antes de calcularla te vas a colocar en la columna f minúscula tú sabes que hay un 5 bajo ¿verdad? en la parte debajo del 5 en la columna de la f minúscula eso abajito 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 ahí dale ahí bueno ¿qué vas a hacer? vas a sumar para sumar te colocas ahí y te vas a donde dice compartir abajito ahí como una M acostada esa es la suma aquí donde dice compartir arriba superior superior derecha donde dice compartir comentarios cambiar a premium donde está una fotito tuya por ahí arriba superior derecha abajito donde hay como una M acostada ahí dale click ahí listo enter ¿qué datos salió? salió el 40 ¿verdad? el 40 salió el 40 mira lo que vamos a hacer vas a colocarte debajo de la H debajo de la H ahí igual 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 entonces vas a señalar el 12 el 12 que está perdón bien nosotros nos volamos un dato dale dale escape esa H tienes que subirla al lado de la F borra esa y la escribes arriba ahí es que va la ahí es que va la H enter ahí se va a escribir igual señalas el 5 que te dije de la esa es el ese ese primer ese señal bueno vas a escribir el símbolo de división el símbolo de división en tu teclado es una barra inclinada es una barra inclinada creo que está encima del 7 si está en un portátil creo que está encima del 7 a ese mismo vas a señalar el 40 y todavía no le deje enter señala el 40 ahí así vas a hundir F4 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 una vez no o sea no vas a escribir F4 vas a hundir F4 en la tecla de función que está arriba la tecla de función que está arriba F4 una sola vez ya no la colocaste hay que darle chif para que te funcione porque si no te va a abrir una función donde te va a cambiar la pantalla dale dale aquí en donde dice 0,125 dale ahí de nuevo dale ahí de nuevo te vas a colocar ya lo que vas a hacer ahora vas a editar la fórmula ahí donde dice igual B2 entre B7 colócate más arribita ya lo viste más arribita donde está escrito ese donde están las funciones más arribita encima arriba de la B y la C ahí ahí entonces que vas a hacer antes de la B de B7 antes de la B colócate ahí antes de la B con el mouse colócate antes de la B o sea después del signo de Enter después de del entre tú sabes que dice B2 después de B2 viene el símbolo de división después viene A ahí ahí bueno vas a escribir signo pesos signo de pesos símbolo de pesos listo ese ese es peso o ese es numeral me alcanzo a ver ese es pesos bueno y después de la B después de la B vas a escribir otra vez pesos aquí sí pesos pero qué estás haciendo ahí lo que estás haciendo es el 40 lo estás dejando como un dato fijo porque hay que dejarlo como un dato fijo para que cada uno de los datos se divida entre ese 40 porque si no lo va haciendo relativo y estás haciendo con la con la celda que están abajo del 40 y eso ahí no hay ningún valor Enter 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 vas a colocarte otra vez encima del 0,125 ahí ahí donde dice 0,125 te vas a colocar dale clic ahí listo vas a hacer lo mismo vas a copiarlo en la esquina así como hiciste en el en la anterior o sea vas a colocarte en la esquina aquí acá en el rectángulo acá en el rectángulo dale escape dale escape ok dale escape dale escape escape o sea escapar salirte de ahí ok colócate en 0,125 o sea que sería la celda D2 ahí ahí en ese rectángulo mira que sale como en verde en la esquina inferior derecha donde el mouse cambia como una cruz negra ahí doble clic doble clic listo ahí aparece vas a colocarte ahora debajo del 0,125 que está más allá abajo ahí le vas a dar sumatoria que es la M invertida que es sigma el que usaste ahorita que está debajo de compartir parte superior derecha de la pantalla parte superior derecha de la pantalla donde está la M invertida S ahí Enter Enter mira que ahí apareció 1 o sea que significa eso que la sumatoria de toda la frecuencia relativa debe ser igual a 1 vamos a colocarle ahora la H mayúscula al lado de la H minúscula ahí H mayúscula Enter listo ahí va a colocar igual igual y señala donde dice 0,125 que es el primer dato ahí enter ahí vas a colocar igual ahí escribe igual el dato que está arriba de él el que está arriba de él que es ese ese que está señalando más el 0,30 que está a la izquierda el 0,30 que está a la izquierda no borra eso ahí señala el 0,3 que está a la izquierda S enter vas a hacer lo mismo vas a copiar la fórmula te colocas en el 0,4 0,4 25 y copiar la fórmula no dale escape y colócate en el 0,4 25 en la E4 ahí E3 perdón se va a copiar colocándote en la esquina de ese rectángulo donde ahí 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 doble clic ya ya copiaste la fórmula bueno vas a señalar ahora todos esos datos te colocas donde dice número de libros ahí donde dice número de libros ahí con el shift oprimido con el shift oprimido o sea el shift es el el que va hacia arriba entonces vas a ir señalando hasta llegar hasta donde está el 1 por acá el 1 que acabaste de calcular ves bajando con el shift oprimido ves desplazándote hacia abajo como así pero o sea vas a sombrear eso vas a sombrear eso no no sabes sombrear no bueno mira vas colócate en toda la mitad donde dice número de libros en toda la mitad ahí vas a darle click ahí no ahí no donde aparezca una flechita ahí dale click ahí y vas a señalar hasta acá abajo donde está el vacío entre el 1 y el 1 ese así es dale ya suéltalo te pasaste ahí suelta suelta el click bueno te vas ahí tú sabes dónde está la negrilla donde dice calibri 11 la negrilla al lado que hay como unos cuadritos coloca el mouse ahí calibri calibri 11 la negrilla no lo encuentro ahí encima de la tabla lo ves enseguida en la parte superior donde dice debajo de fórmulas en el menú no lo encuentro ah fórmulas aquí bueno debajo de fórmulas hay un cuadrito verdad ahí en la barra de herramientas darle ahí darle click ahí vas a coger el borde donde están todos los bordes que sería la opción que está abajo en la segunda fila la primera la segunda fila la primera esa no la segunda fila más a la izquierda a la izquierda de esa izquierda esa es la derecha es izquierda ahí darle enter ahí clic ahí listo mira que que hiciste ahí creaste los bordes ¿verdad? ahí creaste los bordes vamos a hacer la gráfica vamos a hacer la gráfica vas a señalar desde el cero hasta el cuatro así como existes ahí cero ahí dale click ahí en el cero desde el cero hasta el cuatro vas a señalar así te falta el cuatro ahí dale control vas a hundir el botón control control c t r ya sabes cuál es c t r control vas a señalar la acumulada que es la F mayúscula desde el cinco hasta el cuarenta vas a señalar eso sin soltar el control sin soltar el control vas a señalar desde el cinco hasta el cuarenta ¿cómo así? o sea en la columna desde aquí no la que está al lado la F mayúscula ah ok aquí aquí sin soltar el control vas a señalar desde el cinco hasta el cuarenta hacia abajo exacto hasta el cuarenta te falta ahí listo suelta suelta el click suelta el click listo le vas a dar en el menú donde dice insertar que está arriba arriba dice insertar insertar dale ahí bueno ahí en insertar debería estar habilitado lo de las gráficas porque aparece que no está seleccionado como el número cinco si si está seleccionado no está no sé qué pasará ahí bueno pero lo que pasa es que ella está haciendo eso desde suelta el control tú soltaste el control soltaste el control sí ahí debería salir las gráficas lo que pasa es que ese ese no deja aplicar las gráficas tienes que descargar ese debe ser porque no es premium debe ser porque no es premium pero de esa manera ayer es que tú a partir de ahí tú vas a llegar a luego la gráfica después bueno deja de compartir la pantalla un momentico y yo le muestro cómo se hacen las gráficas de eso ok ya vayas a compartir la pantalla muchas gracias ¿cómo te sentiste haciendo eso? bien bien ¿difícil? gracias un poco ¿verdad? al principio yo pensé que si era difícil ok entonces ya están viendo mi pantalla muchachos ya también hay pantalla vamos a escribir los mismos títulos aquí los mismos títulos aquí entonces control B listo los mismos títulos aquí sería 0 1 2 3 y 4 ustedes se van a dar cuenta cuántos segundos me demoro haciendo eso 5 12 10 5 12 10 8 y creo que 5 de nuevo aquí me coloco la suma Enter acá voy haciendo la acumulada voy acá 5 Enter aquí sumo 12 más el que está arriba Enter copio y me coloco aquí copio listo la relativa sería igual la absoluta entre este 40 por este 40 hay que dejarlo fijo entonces comprimimos F4 Enter y copiamos hacia abajo sumamos Enter la relativa la relativa acumulada es igual al primero igual a este más el de arriba Enter copiamos y ahí está listo vamos a hacer la gráfica señalamos este y señalamos y señalamos el acumulado le vamos a insertar gráficos recomendados y ahí está este sería recomendado para esa gráfica para esa tabla y voy a hacer voy a colocarme aquí título del gráfico sería número de libros número de libros pregunto profe diga disculpe lo que pasa es que yo también me puse a hacer eso en la tabla y pues también quiero aprender no sé si usted me puede repasar otra vez la tabla un momentito solamente para calcular cómo me dio el valor es donde está la h minúscula esa parte ahí ok bueno si te das cuenta bueno voy a colocarle aquí los bordes si te das cuenta aquí en la h minúscula tú le das Enter y mire lo que se está señalando está señalándose el 5 y el 40 ¿verdad? se mire la fórmula o sea divide el B17 entre el B22 pero el B22 la letra B está entre 100 pesos significa que no se va a mover de ahí ni la columna ni la fila la letra significa la columna y el número significa la fila eso no se va a mover de ahí ¿listo? entonces lo mismo acá señalaron el 0,30 también sería lo mismo el B18 que es el 12 entre el B22 que está por eso se coloca entre el signo peso acá el 0,25 lo mismo el 10 entre el 40 acá también lo mismo el 8 entre el 40 y acá el 5 entre el 40 ¿listo? son divisiones son divisiones que se están haciendo le hago una pregunta ¿qué número de estudiantes leen por lo menos dos libros? a lo sumo dos libros o a lo mucho dos libros ¿qué número de estudiantes? recuerda la palabra por lo menos a lo sumo a lo mucho dos libros o sea máximo leen dos libros ¿qué número de estudiantes? en la gráfica por lo menos uno veintisiete estudiantes no veintisiete sería veintisiete porque mira lo que él lo está diciendo veintisiete por lo menos veintisiete estudiantes leen cero uno o dos libros ¿ok? ese es el acumulado para eso es el acumulado para hacer comparación ¿algunas otras preguntas? ¿no? bueno aquí le pueden cambiar los diseños pueden colocarlo así pueden colocarlo así o sea de varias formas lo pueden colocar le quieren colocar un color negro así o sea formato es lo que hay para eso ¿sí? a veces me gusta dejarlo así nada más con con la con las frecuencias en la parte superior aquí está este que parece en tres dimensiones le pueden cambiar los colores aquí le pueden cambiar los colores ¿ok? es muy sencillo el uso de Excel preguntas con esta información ¿qué pueden hacer? con esta información ya pueden realizar este esta segunda actividad de aprendizaje y ya tienen para hacer dos actividades de aprendizaje que son la de las variables cualitativas que es esta y la de las variables cuantitativas discretas que es esta acuérdense que la van realizando la van acumulando para que me entreguen un solo archivo ¿qué vamos a ver mañana? ¿cuál sería el tema de mañana? variables cuantitativas continuas variables cuantitativas continuas estén atentos al chat porque resulta y pase que mañana a las 8 tienen reunión de padres de familia y si tienen reunión de padres de familia me lastimosamente me va a tocar mezclar los dos grupos porque no quiero perder la clase de mañana o sea es posible que 11.01 me toque estar con 11.02 a la hora de 11.02 ¿entendido? o sea porque no quiero que se vayan a perder la clase de mañana porque es muy importante ¿qué pueden hacer para mañana? ustedes estudian este tema y que quiera hacer una presentación o una explicación lo puede hacer ¿ok? lo puede hacer y también le vale como participación hasta en este momento voy a dejar la grabación